Vamos entonces con el Residente Malvado 4, la versión completamente remasterizada, hecha chapa de pintura, nuevita, sí, increíble, hermosa, y que me metí antes para configurarlo un poco. Vamos a jugar sin subtítulos en español, porque recuerden que estamos yendo a España. Vamos a... ¡Olé! La tierra de las castañas y del jamón ibérico. Así que vamos a jugar en español sin subtítulos. Resident Evil 4, Arbolitos in the Middle. Bien. Parecían venas, para mí son arbolitos. Déjenme convencerme de que son arbolitos, ¿ok? A ver. Historia. Partida nueva. ¡Ah! Se iban a asustar acá si decía continuar, ¿eh? ¡No! Piltrafa no jugó nada, ¿eh? Bien. Partida nueva, sí. Asistido, estándar, hardcore. Lo quiero... estándar. ¿Por qué lo jugarían hardcore ahora? Espera. Otro... tipo, la segunda vez que lo jugaré... Sí, ahí está bien, pero... ¡Eh! ¡Eh! Le van a reiniciar el Windows, ¿no? ¡Ah! ¡Ah, no! Bueno... Le van a cambiar el Mader. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sácate! La poda siniestra. No, perdón. De la residencia siniestra. ¿Se imaginan que la levantan después y abrió una lata de pintura? Un día que no olvidaré. Ok. El policía que era murió. Y Raccoon City fue destruida. Gracias a las armas biológicas de Umbrella. Yo conseguí escapar, pero muchos... ...no pudieron. Ok. Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno. No tenía otra opción. Me pidieron, claro, no tuviste otra opción. Digo, me pidieron es... Las misiones... Me invitaron sin opción. Si me matan. Ah. Pero al menos pude despejar la mente. Ah. Si pudiera olvidar lo que pasó. El dolor... Solo un momento. Esta vez... Podría ser distinto. Debe serlo. Ay, se respira. Se respira la península ibérica. Se respira. España. No, no. Así que dime, Yankee. ¿Qué te trae a un sitio tan horrible? Porque estamos en medio de la nada. Digamos que... Busco a alguien. Ah. Ese alguien debe ser muy importante, eh. Hija de presidente. El jefe lo dejó bien claro. Ayudadle, dijo. Bueno, seguro que no hemos venido a hacer una barbacoa. Ah. O quizás sí. Ni yo hago chiste tan malo. ¿Qué pasó? Qué extraño sentido del humor. Te voy a contar un secreto. A ver, contame. Entre nosotros. Ajá. Ha desaparecido mucha gente por aquí. Y lleva pasando mucho tiempo. No, es un secreto. Está miedo eso. Bueno. Entonces será un día como otro cualquiera. Ajá. Ok. Llevamos una semana buscando a unos excursionistas. Seguro que os morís por ayudarme. ¿Cómo anda el índice de criminalidad, no? Digo, secuestros, asesinatos. ¿Qué carajo le pasa a eso? O sea, el policía. Te tenés que tranquilizar. Todo lo contrario. Bien. Me gusta porque en el remake les mejoran la camioneta. Antes era un auto de mierda. La naturaleza ya va bien, bien, bien. No lo culpo, eh. La naturaleza es la naturaleza. Ya está. ¿Has bebido el bar entero? El policía. Ah, ok. No es el que estaba manejando. ¿Tú fumas? Se está dando cuenta que algo no está bien. Vaya sitio más tétrico. Y vos decidiste parar acá. Para mí la vejiga te tiraba un par de kilómetros más, pero vos decidiste parar acá. ¿Hay alguien ahí? Más vale que eso haya estado ahí antes y no estés pisando tu propia mirada porque... No hacía falta. Ah, no, no. O tenías muchas ganas de ir al baño. ¿Por qué se va solo? No importa. Abriste la ventana, ¿no? Pues sí que se está tomando su tiempo. ¿Fumás? No, vas a fumar pasivamente, hijo de puta. Cierra la ventanilla. ¿Y si vas a echar un vistazo? ¿Por qué no vas vos? ¿Y si haces mi laburo? Yo vigilo el coche. No sé a qué nos vayan a multar. Descanse en paz y si multar va a ser mutilar. Se deja ver ese HD, ¿eh? El corderito del cuellito. Mira lo que es esa campera. Hay más horas de programación y diseño en la campera que en el resto del juego por ahora. Capítulo 1. Capítulo 1. ¿Tiene un título el capítulo 1? ¿Es capítulo 1? Ah, busca. No, esa es la misión. Ok, ok, ok. Busca al policía. Tengo una sensibilidad nula. Acá hay una bota. Gracias a Dios no tiene un Pied junto, pero bien. Está todo como muy oscuro, ¿no? No. Acá me van a enseñar a agacharme. ¿Por qué, Piltrafa? Porque es el tutorial. Podría pasar por al lado y me chupo un huevo, pero... Quiero, 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 quiero ver cómo es por acá. Ah, no me puedo agachar. Ok, no dije nada. La gradía funcional es el juego que no tiene. Cuando quieran Capcom, me contratan. No cobro mucho. Capítulo 1. Busca al policía. Sí, sí. Tristísimo. ¿Esto es el policía? No, esto es un... Ciervo. Ah. Ok. Bueno. ¿Quién soy yo para juzgar, no? No estoy en mi país, no conozco sus costumbres. Es como Leon. Calmate, tranquilo. E, agacharse y levantarse. ¿Quién es su sano juicio? Sabiendo que la tecla universal para agacharse en todos los juegos es control izquierdo, o L control para los que sean puristas, pone la E. Con la E no te agachás, hermano. Con la E interactuás. Me va a hacer interactuar con la F. Me quiere ver morir. Me quiere ver morir. ¿Saben qué es lo peor? No, si cambio la tecla seguramente la cague. Y haya otra tecla que no voy a poder, no voy a tener. Ok, bien. Tengo toda una tendencia a matar animales y dejarlos. Hola. Me interactúa con la F. Buenas. Policía de Filadelfia. Fuera de su jurisdicción, 100%. ¿Hay alguien? Esas son dos cosas, interactuario o inventario. Minecraft me he acostumbrado a eso. Bueno, saberlo. ¿Hay alguien? No. Bueno. Hay, hay. Un dengue. Ok, estamos a punto de acercarnos. Ya la jugamos, pero... Es verdad. Hasta ahora yo creo que lo más preocupante es el dengue. A ver. Hola. Sí. Hay como un par de crucecitas al estilo Proyecto Blair Witch. Ok, con UQ roto cosas. ¿Por qué se importa esto, Piltrafa? Porque Resident Evil se caracteriza por algo. Casi todos los objetos o muchos objetos que te van a hacer progresar durante el resto del juego tienen que ser examinados. Simplemente voy a decir que los botiquines de Resident Evil 1 habría que examinarlos para ver qué había adentro y yo no tenía ni idea. Así que, bien. Ok, esto se rota. Acerco al lejos. ¿Y cómo giro? Ah. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Amuleto escalofriante. Se acerca el juicio. ¿No se supone que un amuleto te protege? Este amuleto me está amenazando. Tengo un tramo de cuatro hojas que dice morirás lentamente. No entiendo el concepto, pero bueno, capaz que... No sé. ¿Qué les puedo decir? Bien. Reiniciar, salir. Ajá. No veo nada más. Una cantidad cuestionable de desorden y mugre, pero... Tampoco que yo sea la persona más ordenada del mundo. Ah. Es la puerta... Y ya la perdió esta puerta. Está diciendo, no vengas, no te acerques. Tiene cráneos colgados, cadenas, amuleto. Está todo mal. Ok. Hasta el fin viviremos contigo. No temeremos. Ah. Yo sí temo, eh. Yo no, no, me gustaría evitarlo. Ok, llave. Muy bien. Ah. No hay nadie. No, no, no. Ok, ok, ok. ¿Cómo? Eh, perdón por la intrusión. ¿Señor de qué? Busco a un policía. Vino aquí. Y viviremos contigo por siempre. Porque nos trajo. ¿Pero hablas inglés? ¿Pero entiendes lo que digo? Parle buanglé. Eh, amigo. Viste un rati, un poli. Ahí. Ah. Ah, ahí está. Date vuelta, date vuelta, date vuelta, date vuelta. Ah, ahí está. Pum. Pum. Ok. ¿Puedo pasarlo como accidente laboral? Ok, voy a asumir que ese es el ringtone del celular del policía. Esto lo voy a decir. Llave del cazador. Bien. Imagino que usted es el cazador. Ya tengo una pistola, lo cual... Dios, qué peste. ¿Qué mierda es eso? Policía. Lleno de proteínas y una carga de... Una dosis de justicia. Bien. ¿Por qué todos los objetos con los que interactúe y que puedo ver por el momento son cosas podridas? ¿Me puedo quedar con esto? Placa de policía. Cuerpo nacional de policía. Agente Mario Fernández Castaño. Ok. No me puedo quedar con esto. Bien. ¡Mario! ¡Mario! Con ese grito, Mario, yo creo que no la contás, ¿eh? Usar. Se acaba de abrir la puerta. Ok. ¿No tenés una puta vela o linterna o algo? Hermano, en serio. Ah. ¿No tenés munición ilimitada? No, no funciona. Bien. Ah, bueno. No sé qué decirles. Ese no es el policía. ¿Le puedo disparar a la rata? ¿Dónde está? Ah, mierda. Ok, sí. La sencilla que tengo es horrible. A la no sé qué mierda siempre destruirnos. ¿Buenas? Es un pueblito pintoresco. No pasa nada malo. Es un pueblo pintoresco. ¿Eh? ¿Cómo? Ah. ¡Contenta, necesito apoyo! ¿Cómo? Te oigo. ¿Quién estoy? ¿Dónde estás? Date vuelta, date vuelta, date vuelta, date vuelta. ¿Qué te está pasando? Esto se va a poner feo. Escapa de la casa. Ya me dijo que escape. No quiero escapar. Quiero visitarla. No puedo sacarle nada. No puedo sacarle nada. Apunto y dispara. ¿Buenas? ¿Qué fue eso? No sé. La pregunta es, ¿lo queremos averiguar? Nah. ¡No! Listo, corre. Corre, 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 corre. Me quedan cuatro balas nada más. Corre, no mires para atrás. No mires para atrás. ¿Qué carajo? Oh, te sorprendería. No, 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 no. Pensé que había un ítem. ¿Listo? Vale la pena. Corre, corre, corre. Me quedan dos balas. 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 ¡Gracias!